... Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan a través de las diferentes redes sociales por medio de las cuales podemos estar en comunicación y especialmente a quienes nos ven vía streaming a nivel mundial a través de la plataforma Roku, especialmente en los Estados Unidos y en Canadá. Hoy, un tema nacional, bueno, en realidad son dos temas nacionales, han sacudido la opinión pública. ¿Desaparecerá el Ministerio de la Igualdad, que ha sido una de las banderas estructurales de la campaña y ahora del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego? La Corte ha tomado una decisión importante sobre este efecto que sigue generando bastante polémica y subiendo la temperatura política en nuestro país. Es la continuación del denominado golpe blando, es un golpe duro, como dicen algunos, simplemente el cumplimiento de sus competencias y bajo la salvaguardia de los intereses y la política pública que este ministerio genera y ocupa, ha tomado una medida importante de suspensión hasta el 2026. Vamos a entrar en materia sobre este tema, pero sin duda, a nivel político, más allá de la discusión política que ha generado esta situación del Ministerio de la Igualdad, el pliego de cargos que solicita el Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente 2022 también ha sacudido la arena política. El presidente de la República ha dicho que es el inicio de un golpe blando y en un trino, en su habitual forma de comunicarse con la ciudadanía, ha manifestado que responderán con las calles. ¿Se agita la política, se agita la política, se radicaliza, estamos en un escenario extremo de polarización o es exactamente la dinámica propia de nuestra cultura política? ¿Se agita la política, oposición o es exactamente la política? Aquí todavía estamos hablando de guerra y de paz desde hace más de un siglo. Aquí todavía estamos hablando de problemas de infraestructura. Todavía en nuestro país estamos hablando de calidad de la educación, de la prestación de los servicios públicos. Hay problemas de conectividad y de vialidad, de movilidad a nivel nacional. Por mencionar solo algunos de los grandes problemas que durante todos los gobiernos, y esto lo digo a título personal sin comprometer ni a la línea editorial de esta casa ni a este programa, todos los gobiernos terminan distraídos y no ocupados en atender esos problemas. Y lo decimos con hechos, con datos. No se ha resuelto el problema de la inclusión, de la equidad, del empleo y de la prosperidad en nuestro país. Un país que todavía tiene un indicador muy alto de pobreza y que no plantea en la discusión y en la agenda social una solución viable para aprovechar los amplísimos recursos naturales y la riqueza que nos proporciona nuestra geografía. Para analizar estos temas, hoy tenemos un equipo de especialistas, de expertos muy importantes, habituales en este programa. Está con nosotros el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, especialista, magíster, escritor, columnista, ha sido viceministro en dos oportunidades, ex-ex-representante a la Cámara por el Departamento de la Guajira, secretario en la Gobernación del Atlántico, entre otras dignidades y, por supuesto, panelista habitual en este programa. Doctor Amaya, la pregunta central aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un golpe blando la actuación del Consejo Nacional Electoral que, a propósito, en Colombia está integrado por miembros de los partidos? ¿Es una forma de instrumentalizar las actuaciones administrativas o simplemente es el ejercicio de la competencia que tienen estos funcionarios? Bienvenidos, bienvenidos al termómetro y arranquemos de una con este tema caliente porque hoy va a subir la temperatura en el termómetro. Julio César, buenas. Un saludo muy cordial y agradecido por la invitación que me haces a tu programa de compartir algunas ideas con la audiencia, contigo, con los amigos del panel que son, pues, ya nos introdujeron unas personas bien calificadas mucho más que yo. Pero digamos que uno, aquí en Colombia la política, y no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo, la política ha perdido mucha influencia, ha perdido sobre todo mucha credibilidad, ha perdido, ha sido desprestigiada por las mismas faltas, como bien lo decías ahora, las faltas de consecución de resultados que favorecen realmente a la gente. Y por eso termina uno por descalificar todo lo que tenga que ver con política. Pero resulta que nosotros vivimos en un entorno político. Desde el siglo IV a.C., el señor Aristóteles nos dijo, nosotros estamos en la politeía, vivimos en una ciudad, en esa época eran ciudades, ahora ya son estados, naciones, con una ampliación territorial mucho más amplia, pero nosotros estamos sujetos a que la política se haga o si no, no la hace. Si nosotros no hacemos la política, la política se hace. De manera que no le tengamos miedo al tema de entender que todo lo que está pasando está involucrado en un marco de carácter político. El Consejo Nacional Electoral, para darle referencia y escúseme que me refiera a esto, el Consejo Nacional Electoral es una organización pluripersonal compuesta por fundamentalmente con votos, no de magistrados de diferentes partidos políticos, hay un magistrado con voz y sin voto de la FARC-EP. Pero esa es una organización que refleja la composición de los partidos políticos en las últimas elecciones. Eso quiere decir que de alguna manera está compuesta por una variedad, variedad bastante grande de partidos políticos. Eso per se no lo significa, porque al propio tiempo, por la Constitución y por las leyes, está habilitado para decidir una serie de cosas que tienen que ver con el sistema electoral colombiano. Una democracia sin elecciones no es democracia, eso dejémoslo claro. Aquí tiene que haber unas elecciones, pero las elecciones tienen que ser limpias. Y nosotros hemos estado siendo sometidos, nos hemos visto sometidos últimamente a unas elecciones sucias. ¿Quién fue uno de los que más destacó la suciedad de las elecciones? Precisamente el señor presidente actual, Gustavo Petro. Decía el 7 de julio del 2020, si el presidente se hizo elegir con dineros del narco comprando votos, es ilegítimo. Esa es la verdad, sin tapujos. La institucionalidad se mancha con la ilegitimidad, no con la denuncia. La desobediencia civil es resistencia no violenta. ¿Qué nos estaba diciendo Petro en ese momento? Pues que el sistema electoral estaba involucrado en una serie de componentes en ese momento que él denunció, pero que nunca se demostraron para el caso del 2018, nunca se demostró que había problemas de carácter de dineros ilegítimos y narcotráfico en esas elecciones, como si hubo problemas en las elecciones del 2014 del señor Juan Manuel Santos y al mismo tiempo del otro candidato, el señor Óscar Iván Zuluaga. Entonces, hemos tenido elecciones controvertidas, hemos tenido elecciones sucias. El sistema electoral nuestro es un sistema contaminado. Y ahora el propio presidente, cuando se trata de aplicarse la ley a él, entonces se monta en la teoría conspirativa. Nosotros conocemos desde hace muchos años que existe un grupo de personas en el mundo que se montaron la conspiración, el hombre nunca fue a la luna, aquí hay una cantidad de... Estamos dominados por unos extraterrestres que de alguna manera logran llegarle a las cabezas del mundo para ver cómo... En fin, hay la cantidad de locuras que uno se pueda imaginar y dentro de estas últimas locuras yo tengo que calificar e incluir la del señor presidente cuando pretende atribuir a un golpe blando lo que está haciendo una organización que está autorizada por la ley para actuar de la forma como lo está haciendo. Yo quisiera después dejar una segunda visión complementaria de lo que acabo de decir para no absorber tiempo y poder también deleitarme con los comentarios de nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Amaya, por su opinión. En materia electoral, a nivel mundial, los técnicos en sistemas electorales se han ocupado de proponer alternativas a la forma como se regulan las elecciones. En nuestro país se generó un amplio debate en el marco de la teoría electoral a nivel mundial sobre si la autoridad electoral debía estar apartada del ejercicio mismo de las elecciones. En algunas naciones del mundo, específicamente en nuestro vecino Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en México, se dice que los miembros de los tribunales electorales o del Consejo Nacional Electoral, que también existe en Venezuela, pero que allá tiene una amplísima potestad facultativa, y digo esto de potestad facultativa porque es visto como un poder, se denomina el poder electoral. Dentro de ese marco, se cree que los miembros del poder electoral deben ser autónomos, y se ha construido toda una teoría sobre eso. Sin embargo, lo que demuestra la práctica en el caso venezolano y en los referentes latinoamericanos y europeos que tenemos, es que parece una imposibilidad esa autonomía. ¿De dónde van a salir los técnicos en elecciones? Lo único que se puede evitar bajo esa óptica es que tengan una militancia, una preferencia, una simpatía por un actor. Pareciera que el árbitro, en este contexto electoral, siempre está involucrado con la afición a algún equipo para utilizar una metáfora con cualquier deporte. En Colombia, los miembros del Consejo Nacional Electoral son militantes, representantes de los partidos políticos. Para decirlo en una voz más simple, los mismos socios del club se auditan. Ellos mismos establecen quienes son representantes, generan una junta de administración, y aunque la comparación está un poco distanciada en términos taxonómicos, sí nos sirve gráficamente para entender más o menos cómo están las reglas de juego electorales en Colombia. Quienes hemos estudiado este tema a profundidad, teóricamente, sabemos que el ideal de pretender que quienes reglamentan, regulan y dirigen la materia electoral sean imparciales y, en cierta manera, apolíticos o no militantes, pareciera ser utópico. Pero aquí sorprende que sea un magistrado miembro del Centro Democrático, un partido de oposición, Álvaro Hernán Prada, quien adelante la investigación contra el gobierno. Algunos dicen que eso es natural, que la oposición es buena y sana para la democracia, y se discute todavía más si esta es una autoridad administrativa o tiene un poder vinculante a nivel jurídico. Para entender qué es lo que está pasando con este tema, hoy tenemos un experto, un eminente jurista, abogado, especialista, magíster, ha sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, hoy conocido como Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entre otras actividades, ha sido, además, secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla y recientemente fue candidato a la gobernación del Atlántico por el partido ADA. Está con nosotros el doctor Raimundo Marenco. Doctor Raimundo Marenco, bienvenido nuevamente al termómetro. Y sobre esta discusión, ¿es un golpe blando o es una actuación propia de la respuesta a unas denuncias sobre la violación de topes y el uso prohibido de algunos recursos en campaña? ¿Qué es lo que está pasando con el CNE? ¿Por qué el presidente de la República ha advertido que se responderá con pueblo en la calle? Muy buenos días, Julio. Un fuerte abrazo y un cordial saludo a los demás panelistas, a Víctor y a Nelson y, bueno, a las personas que nos están viendo y escuchando, igualmente un cordial saludo. En efecto, pues el contexto de la situación efectivamente preocupa en la medida en que, en primer lugar, podríamos estar hablando desde un punto de vista eminentemente jurídico a la capacidad y a la actitud legal por parte del Consejo Nacional Electoral de adelantar unas investigaciones y una persecución jurídica en torno a unos topes de campaña en relación con la, precisamente, campaña del presidente de la República. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, que el artículo 29 de la Constitución Política señala que, pues es un derecho de la persona ser juzgado con fundamento en las formalidades propias de cada juicio y por autoridad competente, entonces uno necesariamente tiene que remitirse a lo dispuesto en el artículo 199 de la Constitución Política, que establece un fuero especial para el presidente de la República que impide que pueda ser perseguido y pueda ser juzgado por autoridad distinta a la que asigna expresamente la Constitución, en este caso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y, eventualmente, por el Senado de la República. Entonces, cuando uno avizora eso, aunado al hecho de que la Constitución Política también establece en sus artículos 115 y 189, que el presidente de la República es la suprema autoridad administrativa de nuestro orden jurídico, encontramos que el Consejo Nacional Electoral no es una corporación judicial. Ellos eminentemente profieren sus decisiones a través de actos administrativos que posteriormente son revisados en el evento en que se presente algún tipo de demanda por el Consejo de Estado. Entonces, cuando uno ve un estado de cosas inconstitucionales, donde hay disposiciones expresas que están siendo violadas, porque, en efecto, tratándose el Consejo Nacional Electoral de una autoridad administrativa que investiga y adelanta una persecución contra la suprema autoridad administrativa, uno encuentra con preocupación que aquí se están produciendo unos hechos que no están sujetos a nuestro orden estructural constitucional. Entonces, sí, llama poderosamente la atención y, por supuesto, que preocupa además el hecho de que la persona que está adelantando la ponencia de esta decisión o esta investigación, pues dentro de seis días tiene que presentarse a responder por los delitos de los que se le acusa ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, uno encuentra que hay un entramado político en torno a toda esta situación en la medida en que efectivamente resulta ser desconcertante el hecho de que se esté juzgando o se esté persiguiendo, más bien, al presidente de la República con una expresa contradicción a lo establecido en el artículo 199 de la Constitución Política, porque no olvidemos que se está investigando sobre una financiación de campaña que supuestamente superaron los topes que se permitían para el efecto. Eso simple y llanamente se trata de un delito conforme lo establece el artículo 396B del Código Penal. Entonces, cuando la Constitución Política establece que el presidente de la República no puede ser perseguido ni juzgado por delitos, estamos hablando que los topes de las campañas electorales en la medida en que sean superados o vulnerados contrario al ordenamiento jurídico se constituyen un delito, que es lo que está persiguiendo el Consejo Nacional Electoral mucho más allá de sus facultades administrativas. Ahora, ha sido colocada en entredicho la función del Consejo Nacional Electoral con las reiteradas jurisprudencias y sentencias que ha proferido el Consejo de Estado cuando han revocado las decisiones y las resoluciones de esta corporación en la cual le reconocen personería jurídica a distintos movimientos y partidos políticos. Entonces, vemos que el Consejo de Estado le está tumbando las decisiones y de hecho, implícitamente, advirtiendo la ilegalidad de esas decisiones que ha proferido el Consejo Nacional Electoral, uno simple y llanamente encuentra que hay unos comportamientos prevaricadores porque toda resolución manifiestamente contraria a la ley que finalmente sea declarada así por parte de los jueces de la República, en este caso el Consejo de Estado, incide e implica inevitable, perdón, inovitablemente que esos comportamientos se traducen en resoluciones manifiestamente contrarias a la ley. Entonces, creo que aquí esperemos a que haya la decisión del Consejo Nacional Electoral. Creo que no hay tampoco motivo para apresurarse. Insisto, hay que revisar el contenido de esa decisión en el evento en que así se profiera y, pues, posteriormente habrá que hacer todas las estrategias jurídicas para atacar la legalidad de esos actos administrativos porque aquí sí debe quedar completamente claro que el Consejo Nacional Electoral no ejerce ni desarrolla funciones judiciales sino meramente administrativas. Por tanto, estas decisiones serán objeto de unas controversias jurídicas ante los jueces de lo contencioso administrativo para efectivamente revisar la legalidad. Sin embargo, advirtiendo esa ausencia de competencia y la extralimitación dentro del margen jurídico que establece la constitución política, pues sí resulta ser preocupante el hecho de que el presidente de la República esté siendo perseguido en este momento por una corporación que, a todas luces, de acuerdo con el régimen constitucional, resulta ser inadecuada e ilegítima para adelantar esa persecución. Lo interesante de esta ponencia que, según fuentes periodísticas, tiene más de 314 páginas, es que supuestamente se encontró evidencia sobre la violación de los topes de campaña establecidos que fijaban una cuantía de 5 mil millones de pesos, 5 mil 355 millones para ser más específicos. El pliego de cargos informa que son 6 mil 11 millones los topes que han generado toda una tormenta política por el uso de aviones a propósito de una prestigiosa marca que ha creado una criptomoneda y que le habría facilitado, según fuentes periodísticas, todo esto es sujeto de investigación, a la campaña El uso de un avión para su actividad proselitista. Se estima que el costo de la operación y el aporte de ese avión está por el orden de los 2 mil millones de pesos. También se afirma que a los testigos electorales se les habría pagado 60 mil pesos y que eso no habría sido reportado a las cuentas claras que se deben rendir ante esta autoridad administrativa, que es el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, uno de los temas que más ha generado controversia ha sido la constitución con formación del mismo órgano. De los nueve magistrados se dice que hoy cuatro están en la oposición, tres son del gobierno y dos son indecisos. De alcanzar la mayoría para que esta ponencia sea una decisión del órgano, ¿estaría en crisis la estabilidad del gobierno? ¿Tendría cabida y plena evidencia la tesis del golpe blando del que tanto o de la que tanto habla el presidente de la República? Está con nosotros en este programa el doctor Víctor Herrera. Víctor Herrera es abogado, periodista, escritor, analista político, un hombre con una trayectoria destacada en el ejercicio profesional y periodístico en la ciudad y en el contexto a nivel nacional, es el director de noticias de la emisora La Voz de la Patria en el noticiero de la mañana, entre otras actividades. Y por supuesto, entre sus múltiples ocupaciones, es panelista habitual de este programa El Termómetro. Doctor Víctor Herrera, desde el análisis del impacto de la noticia, que un presidente de la República trine diciendo que está en marcha un golpe blando y que frente a esto hay que responder con la calle y llama a la movilización para lo que él denomina defender la democracia. ¿Cómo podemos entender esta situación? Es una utopía, es una fantasía, es una realidad. Se suspende en la Procuraduría algunos funcionarios entre el canciller y un superintendente. La Contraloría ordena además embargar bienes de los funcionarios que hoy están denunciando y pidiendo protección. ¿Por qué ese desencadenamiento de una bola de nieve en medio de una tormenta? ¿Es casualidad? ¿Es simplemente la operación eficaz, efectiva, eficiente y oportuna, la reacción de los órganos de control? ¿O hay un problema ético, moral y jurídico que tiene orígenes políticos y fines electorales? Es que a propósito, la defensa del presidente, como ya lo hemos visto en otras ocasiones cuando fue alcalde de Bogotá, es llamar a la movilización. ¿Cómo podemos entender todo este panorama que hoy tiene al país preocupado por eso, pero no preocupado por cómo se alimentan a los niños, por no resolver el problema del empleo, el problema de la inclusión, de la calidad de la educación, el problema esencialmente económico que afecta a millones de familias en el país? Julio César, mil gracias por la invitación y qué honor estar, qué privilegio estar al lado de panelistas de la calidad del doctor Raimundo y del doctor Nelson. Y eso es cierto, voy a comenzar por lo último. Como periodista, ¿dónde quedó la agenda ciudadana? Estamos todos los días tras un escándalo en contra o a favor del gobierno, de la declaración del gobierno o declaración de los opositores del gobierno, dependiendo del Twitter para saber cómo actúa el periodismo y la noticia en el país. Pero se nos olvida la inseguridad, la desnutrición de los niños, el tema del desempleo. O sea, todas las inquietudes, las necesidades, los deseos y las expectativas de la ciudadanía. ¿Dónde queda la agenda ciudadana? ¿Dónde está la agenda ciudadana? ¿Dónde estamos nosotros los periodistas, los medios de comunicación trabajando sobre la agenda ciudadana y no sobre la agenda del presidente o de la agenda de los opositores del presidente? Pero refiriéndonos al tema, esto es un galimatías. Admiro muchísimo al doctor Raimundo, por supuesto, su exposición fue maravillosa y estoy perfectamente de acuerdo con él, porque lo que hay es una especie de politización de la justicia o no sabemos si es la judicialización de la política. Hay un galimatías, hay un entrevero horroroso. Eso del Consejo Nacional Electoral, particularmente yo tengo formación de abogado en la Universidad Libre y me parece una defesión. ¿Cómo así que un Consejo Nacional Electoral va a regir o va a dictaminar básicamente sobre el proceso electoral en Colombia, sobre lo que dice un Código Nacional Electoral, pero además sus fallos son apelables ante el Consejo de Estado al final? ¿Cómo es eso posible que ellos van a administrar la democracia? Ellos, nombrados por el Congreso de la República, nueve miembros de los propios partidos políticos que componen el Congreso de la República, que son quienes han corrompido la democracia en este país y los tienen al borde del precipicio, precisamente son los partidos políticos, que no son ellos solos, son 40 o 45 partidos políticos en el país. Y ellos que han corrompido la democracia, que han degenerado en la democracia nuestra, que son los actores principales de toda la compra de votos, de todo lo que sabemos que tiene que ver con la corrupción política, son los que componen el Consejo Nacional Electoral, que se encargarán de dictaminar cuál es la calidad de la democracia que existe en este país. Por Dios. ¿Y cómo es eso que entonces se vuelven magistrados? Y son magistrados, como los magistrados de la Corte, que por ejemplo son juzgados por el Congreso, y los congresistas son juzgados por los magistrados de la Corte. Es decir, hay un entrevero que pasa, imagínense con lo que usted preguntaba, de los entes de control, ¿en manos de quién? ¿Del gobierno anterior o del gobierno en contra del gobierno actual, actuando como lo hizo Barbosa o como lo está haciendo la doctora Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación? Es un entrevero horroroso que nos tiene a nosotros de espectadores, perdónenme la expresión, de espectadores inútiles, de idiotas, idiotas útiles de lo que está pasando en el país, espectando a través de los medios de comunicación todo ese show, todo ese montaje para tratar cómo ver los poderosos que tienen los privilegios, bajan a un presidente que se ha atrevido a tocar ciertos callos o a pisar ciertos callos, y esa pelea nos tiene emocionados, como si estuviéramos viendo una pelea de boxeo permanentemente, que todos los días tenga un round nuevo, un round distinto, un round espectacular, pero resulta que las necesidades de la gente, las necesidades de la gente, pasan a un segundo plano, como decía, el desempleo, la seguridad, el tema de la nutrición de los niños, el tema del sistema energético en el país que nos tiene agobiados a la gente del Caribe colombiano. Y en eso de que del golpe hablando, eso es una estrategia de los gobiernos populistas, sean de derecha o de izquierda, pues tratan de montar a alguien que es un enemigo poderoso, del otro lado, ellos son los buenos, el otro es los malos, y ellos son los que se merecen estar en el poder, porque son los que defienden verdaderamente al pueblo. Es una estrategia típica del populismo que ya hemos tocado aquí, a través de los tratados que Moisés Naim, el politólogo, ha venido trabajando en varios de sus últimos libros. Eso creo que es lo que podría yo aportar, en primera instancia, de lo que estamos viendo en el país, desafortunadamente, un show que además no se sabe en qué terminará, porque administrando justicia, un ente administrativo, totalmente politizado, fíjese que usted dice, es que hay cuatro que están de parte de la oposición, tres están de parte del gobierno, y dos están indecisos. Por Dios, eso es un órgano judicial, eso es un ente que administra justicia, puede componerse así, y puede hablar de democracia, un ente de esa calidad puede señalar cuáles son las directrices y cuáles son los incumplimientos o cumplimientos dentro del plano democrático del país. Por Dios, ¿hacia dónde llega nuestra democracia? ¿Hacia dónde va? Síganos, Julio. ¿Hacia dónde va y hacia dónde llega nuestra democracia? Pregunta que queda en el aire, porque yo quisiera ir ni más allá ni más acá, sino en el centro. Así, con todo lo que implica esa expresión. Ahora no sirve el Consejo Nacional Electoral porque formuló pliego de cargos contra el presidente. Pero cuando se expiden las credenciales, ¿sí sirve? Es que aquí hay un problema de cuádruple moral que está permeando todas las capas del poder, todas las capas de nuestro tejido social. La corrupción es un asunto estructural. El policía es bueno si no me pone la multa, pero si el policía me ve en una infracción y me multa, entonces no sirve. Y no lo estoy diciendo específicamente con este caso, sino que nos sirva para entender el contexto de que el problema de nuestro país es un problema profundamente espiritual. Lo voy a repetir. No es un problema histórico, ni siquiera político, ni cultural, y todavía para provocar más, ni siquiera es un asunto ético. Nuestro problema es un asunto estrictamente espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual, me refiero a la neumatología, que es el estudio del espíritu, no al estudio teológico, metafísico y religioso. ¿Cuál es el espíritu que motiva las leyes? ¿Para qué se crean tantas instituciones para ordenar la sociedad, para cumplir con los fines del Estado o para satisfacer cuotas, clientelas? Y si esas cuotas y esas clientelas no están a favor de nuestros propósitos, entonces ya no sirven. Simplemente son buenas cuando nos benefician. Y todavía ni más arriba, ni más allá, ni más acá, sino en el centro. La pregunta clave aquí es ¿se está instrumentalizando la justicia con fines electorales? Y voy a mencionar cuatro casos específicos para cerrar esto, porque hoy el termómetro está haciendo que suba la temperatura. Cuatro temas. El caso Uribe. Instrumentalización. Porque entonces para un sector, cuando se investiga el líder, se instrumentaliza. Y yo escucho al sector que adversa al expresidente Uribe señalar y decir que allí sí la fiscalía o la corte, según sea el organismo que tiene la competencia, actúa de forma eficaz, eficiente y transparente. Pero si el mismo órgano ya no investiga Uribe, sino que salta para el señor Gustavo Petro, no ahora que es presidente, porque la competencia no la tienen, pero antes, con las investigaciones, recuérdense de las bolsas, entonces salían los mismos uribistas diciendo que allí la justicia sí era ecuánime y transparente. Y los petristas, pues, por supuesto, diciendo que no sirve. El ejemplo del policía que sirve si me beneficia o no me beneficia, entonces no cumple su función a cabalidad. Recordemos, las investigaciones sobre hidroituango todavía no se han resuelto. Y recientemente vimos a un alcalde en funciones denunciando a un exalcalde, rompiendo de pronto un poco esa tradicional práctica política en nuestro país de gobernar sin lo que denominan el retrovisor. Y algunos líderes creen que esa frase es destacada y digna de un prócer o alguien digno de imitar. Yo no voy a gobernar con el retrovisor, pero hay unos que no ponen el retrovisor. Ponen unos espejos más grandes que ellos mirando hacia atrás y no proyectando hacia adelante. ¿Por qué estoy haciendo esta crítica social de la cual difícilmente se salva algún actor en nuestro país? Porque nos ha faltado criterio y escala axiológica para valorar la situación independientemente de quienes sean los protagonistas. Y eso yo lo he denominado en algunas de mis columnas cuádruple moral. Ya no es doble moral, ahora es cuádruple moral. Si el asunto es contra un amigo, lo defendemos. Si es contra un enemigo, lo acusamos. Si es contra un desconocido, somos indiferentes, lo que diga la ley. Y si es frente a una amenaza, nos reunimos todos para destruirla. Y entonces se adoptan posturas a partir del interés y del beneficio. Ya no es doble, sino cuádruple moral. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Como sé que en esta primera participación nuestros expertos han dicho cosas muy profundas, les voy a conceder un espacio de dos minutos para concluir este segmento y avanzar con el siguiente tema, que es la decisión de la Corte Constitucional de suspender o anular la creación. Así, porque en una decisión bastante interesante que analizaremos, seguirá el ministerio, pero se suspenden los efectos de la decisión hasta el 2026, concluir sobre este tema del Consejo Nacional Electoral el pliego de cargos y esta ponencia que ya al parecer es de dominio público y que gozaría de mayoría por lo que se especula hasta no ver la decisión, no lo tendremos en el Consejo Nacional Electoral. Doctor Nelson Amaya, en dos minutos, sus conclusiones sobre este tema del Consejo Nacional Electoral. Gracias, gracias, Julio César. Es que la primera observación, independientemente de la capacidad que tengan cada uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo que quiero ratificar, independientemente de la ponencia, de si yo estoy de acuerdo o no con la ponencia que radicaron, es que ellos están actuando dentro de la facultad que la ley les da. Ellos no están actuando por fuera de ella. Si por alguna circunstancia estuvieran extidos en su capacidad, pues van a demandar y todo el mundo está en capacidad de pedir que la ley funcione frente a las autoridades que les corresponde definir el funcionamiento de la ley. Yo tengo que decir la verdad, ese cuento de venir a descalizar la corte electoral porque abrió investigación contra Petro o contra la campaña de Petro y no contra las otras. Esa es una teoría bastante alocada y bastante propia de la efervescencia petrista que nos quiere mostrar en el país que el presidente es intocable. El presidente tiene su régimen y tiene su protección y nadie está atentando contra él. El primero que está atentando contra él es su incapacidad de gobernar y la frecuencia con la que salta de un palo para otro. No nos digamos mentiras. Aquí hay que hablar con seriedad de que lo que hay es una ausencia gigantesca de gobierno porque no ha sido capaz de entender que el país no se gobierna con discursos sino con una buena administración de recursos. de manera que los procesos apenas están iniciándose pero ya él se siente Petro se siente ya derrocado del poder. Los procesos están empezando apenas. Hay una prudencia radicada tiene que someterse al análisis y a la votación de nueve magistrados después podrá ser recurrida frente al Consejo de Estado y el hecho de que decir de que con anterioridad el Consejo de Estado tuvo algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral eso no significa que entonces esta también se vaya a caer porque las anteriores se tumbaron es que ni siquiera hay una decisión entonces andan en un aván de pensar que es que a Petro lo quieren tumbar del poder ¿Quién está hablando de eso? El único que está hablando de eso porque eso es la teoría conspirativa y sobre eso es sobre lo que se monta el populismo para tratar de convencer a la gente de que no lo están dejando gobernar hombre que coja en serio las decisiones del gobierno que asista a las reuniones con sus ministros que gobierne y eso no está pasando por eso reafirmo que hasta ahora el Consejo Nacional está actuando de acuerdo con sus facultades de ley él no está asumiendo competencias que no le corresponden y de ahí en adelante si el fallo cualquiera que él sea tendrá sus consecuencias bien en el tema penal bien frente a la organización que es política entre otras cosas porque al presidente lo juzga por dos tipos de aspectos por el aspecto político y por el aspecto penal la Cámara de Representantes frente con una ponencia que le lleva al Senado de la República o sea que eso está determinado por la Constitución y nadie está conculcándole al presidente su legítimo derecho a permanecer en el gobierno dejen de hablar tanto hacer tanto escándalo con que a Petro lo quieren tumbar doctor Raimundo Marenco ha transcurrido el tiempo pero para cerrar este tema sus conclusiones en dos minutos bueno el escándalo hay que hacerlo porque efectivamente bajo mi criterio y mi percepción jurídica la violación del artículo 199 de la Constitución política es evidente pero además es que tenemos un antecedente en torno a las situaciones jurídicas del presidente de la República sin que yo esté señalando que soy petrista la verdad que a mí la vida lo que me ha enseñado es a ser una persona justa y equitativa veo que nuestra democracia se ha narcotizado igual que la economía y dentro de esa narcotización de la economía se han incrementado unos poderes económicos que han absorbido completamente los poderes políticos y creo que hay que ponerle un freno a esta situación porque si no nuestros hijos nuestros nietos no van a tener futuro van a tener futuro aquellos que derivan su sustento precisamente de esas economías ilícitas y insisto hay un precedente muy fuerte en esta materia y fue cuando el hoy presidente de la República en su condición de entonces alcalde de la ciudad de Bogotá a través de una decisión administrativa como la que se avizora fue despojado de su cargo y eso es inocultable ¿qué tuvo que suceder? intervenir la comisión y posteriormente la corte interamericana de derechos humanos para hacer prevalecer lo dispuesto en el artículo 23 número 2 de la convención americana de derechos humanos que establece que única y exclusivamente las autoridades penales son las que tienen la posibilidad de limitar los derechos políticos de los individuos entonces aquí estamos hablando sobre la base de realidades y sobre la base de las necesidades de un pueblo que hoy día encuentra con unos proyectos que ya se han materializado y con otros que no se han permitido que se materialicen en el Congreso de la República reivindicar unos derechos de los cuales históricamente han sido excluidos precisamente por una sociedad y una economía que se encuentra profundamente narcotizada y eso hay que acabarlo ¿por qué? con base en esas influencias de todas estas economías se está acabando el Estado y se está enriqueciendo el poder político que ellos precisamente construyen para facilitar el despliegue de estas actividades por tanto creo que el país se merece un destino completamente diferente a la forma como había sido gobernado antes del año 2022 Doctor Víctor Herrera Mitchell sus conclusiones en dos minutos sobre este tema de el pliego de cargos y la ponencia sobre la violación de los topes de campaña según el Consejo Nacional Electoral dos claridades Julio César gracias por la oportunidad no son ideas alocadas como dice el doctor Nelson ideas de locos no mire básicamente lo que está en juego es la democracia no puede ser que esté en manos de los partidos políticos la democracia como decía Gaitana no puede no pueden ser los sepultureros del país los que aparecen ahora como los parteros de la nueva historia no pueden ser los sepultureros de la democracia colombiana los que aparecen hoy como los avalides de la democracia y quienes van a señalar cuál es la calidad y el grado de la democracia que tenemos en Colombia no son los partidos políticos y no son esos representantes de los partidos políticos debería ser políticos sobre todo tomando decisiones sobre cuestión electoral en Colombia que está regulada por la ley es la esencia el tema es la democracia el tema no es si son conservadores liberales si son del partido si nos parece alocado o nos parece que son petristas en ese caso no se trata de ser petrista o antipetrista como decía Gosaín ni petrista ni uribista periodistas en eso debemos ser y la segunda claridad es que eso del golpe blando como lo decía una estrategia de los gobiernos populistas de derecha o de izquierda lo acabamos de ver con Pedro Sánchez Pedro Sánchez en España fue mucho más fuerte luego de revelar de tomarse un periodo para saber si seguía o no recuerdan ustedes y habló de la máquina del fango estamos sumidos en la máquina del fango para hablar incluso de los propios medios de comunicación del país tomando ese apelativo de máquina del fango de Humberto Eco es decir es una argucia repito de gobiernos populistas tanto de derecha como de izquierda tener un contrincante para justificar el hecho de que ellos son los verdaderos defensores del pueblo básicamente eran las dos claridades que quería hacer Julio César muchas gracias muchas gracias doctor Herrera Miches avanzando sobre el otro tópico que nos ocupa en esta conversación el día de hoy es la decisión de la corte constitucional que anuló la creación del ministerio de la igualdad la pregunta aquí común es vienen más anulaciones a los proyectos de reforma que están cursando en el congreso porque lo que ha dicho la corte es que se violó un procedimiento y obviamente como garante del cumplimiento de la constitución y de la ley pareciera que esta reforma también van a la carrera o como decimos aquí en Barranquilla a propósito de la expresión loco como motilando loco ¿saben cómo se motila un loco? rápido porque en cualquier momento el furioso dispara ¿va esto tan acelerado? tan veloz cuando existe algún interés específico y con plan tortuga cuando no hay no voy a decir estímulos porque son objetos de investigación las acusaciones recientes sobre unos maletines con dinero a oígase bien el presidente del senado y el presidente de la cámara de representantes aquí se presume la buena fe y la inocencia y ambos han negado esa situación que la justicia actúe y aclare y proteja el buen nombre de las personas que están siendo hoy puestas en tela de juicio pero lo cierto es que no es que aquí cuando el río suena a piedras trae pero es que este río lleva moviendo rocas hace mucho tiempo y mueve son de esas piedras que parecen huevos de dinosaurio como las describía Gabriel García Márquez doctor Nelson Amaya usted tiene una experiencia legislativa muy importante fue miembro de la cámara de representantes la corte constitucional decide anular por vicios de procedimiento pero al mismo tiempo protege la política pública de atención a las familias podemos esperar que la corte en ejercicio de sus funciones si no se han cumplido en las reformas que cursan en el congreso los procedimientos y los protocolos adecuados para la expedición de la ley sigan cayéndose reformas o eso depende de la tortuga o del acelerador según sea la situación de que se trate gracias gracias Julio César yo yo quisiera redondear con una afirmación en el sentido de que las democracias siempre tienen que estar en construcción porque las sociedades siempre están en construcción uno nunca se enfrenta a sociedades estáticas nosotros recibimos una pandemia en 2020 entraron una cantidad enorme de venezolanos a demandar servicios públicos en cifras superiores a los no sé dos millones de personas territorio nacional llegamos al triunfo de la izquierda de la izquierda propiamente tal en el en las elecciones del de 2022 cosa que se está cuestionando pero de acuerdo con el marco de la ley por eso volvemos a lo mismo la misma facultad que tendría hoy de hacer su trabajo el consejo nacional electoral hasta donde llegue y hasta donde no la sobrepase si la sobrepasa estoy totalmente de acuerdo que eso debe tumbarse pero esa misma facultad es la que le concede la constitución a la corte suprema a la corte constitucional para determinar los procedimientos mediante los cuales se expiden las leyes las leyes en todas partes del mundo se constituyen con algunas deficiencias en muchas ocasiones de carácter de trámite hay algunas objeciones que también se constituyen de fondo porque las leyes deben seguir la pirámide jurídica de consecuencia con el orden constitucional pero en este caso es competencia de la corte determinar que la estructura del estado la forma como se cambió la estructura del estado para crear un ministerio no se hizo de la manera correcta yo respeto mucho la facultad que tienen de determinarlo y las condiciones bajo las cuales el estado de derecho funciona como dice muy bien el doctor Julio César Enríquez en esos interregnos en los cuales nos da la palabra así son las cosas yo no estoy hablando aquí de Uribe no estoy hablando de Petro estoy hablando del funcionamiento de las instituciones y el funcionamiento de las instituciones por esencia está constituido involucrado enraizado en el sistema judicial y en la rama judicial que nos protege a nosotros de los abusos del poder por parte ejecutivo y de las tendencias políticas que pueda tener el legislativo en decisiones nos provee nos construye una coraza de protección al ciudadano común y corriente en el ejercicio de sus propios derechos sobre todo el ejercicio del derecho a la libertad que es el más preciado que nosotros tenemos de manera que yo con mucho cariño le cuento al doctor Herrera que para mí el tema más que preocupación por el porque si son liberales o conservadores es simplemente que estén actuando de acuerdo con las facultades que la ley les otorga eso no significa que nosotros no podamos entender que para trabajar la igualdad tenga que crearse un ministerio precisamente esas esas son de las razones que si el tema fue procedimental yo me iría todavía mucho más de fondo y es el tema de que la igualdad debe ser transversal a todas las decisiones que pone el gobierno en todos los sectores en el sector de infraestructura en el sector agrícola en el sector de educación nada constituye más posibilidad o constituye mejor posibilidad de transformar una sociedad que brindar una educación que sea común y que sea igualitariamente buena para todos los ciudadanos de manera que el tema de la igualdad es transversal a la estructura del gobierno y esa transversalidad se quita creando un ministerio como el que se creó por lo cual yo desde el fundamento de la esencia de decir que podemos llegar a ser unos más iguales que otros como decía Orwell no existe creando un ministerio al contrario determinar que ese ministerio no debe funcionar es un logro gigantesco para ver si procedimentalmente y gubernamentalmente se consigue mejor igualdad con otros sectores de acción gubernamental doctor Raimundo Marenco esta decisión como la podemos entender se ejerce el control constitucional con el fin de salvaguardar la ley y al mismo tiempo se protegen las políticas públicas que benefician a poblaciones vulnerables y estaría en riesgo que en el futuro las reformas que avanzan en el Congreso por incumplimiento de los protocolos propios de la actividad legislativa se puedan caer bueno indudablemente que la corte constitucional por expresa disposición del artículo 241 de la constitución política le corresponde desarrollar esa función de ejercer el control material y de formación de las leyes he escuchado no he tenido acceso a la decisión ni tampoco al comunicado de prensa por parte de la corte constitucional pero lo que he podido percibir es que la corte constitucional no es legítima ni desacredita el carácter de ministerio de igualdad sino que ha encontrado vicios en el proceso de formación de la ley y por tanto establece que ofrece la oportunidad en ese sentido modula su sentencia para que en dos legislaturas es decir año 2025 y 2026 el congreso de la república tramite la ley conforme lo establecen los reglamentos entonces en sí la corte constitucional no interviene en el carácter de la necesidad de tener un ministerio de la igualdad ahora si surge preocupante como lo he constatado esta mañana en una declaración de una señora Valencia Paloma Valencia senadora en donde se ufana y se alegra de que ella fue la causante de haber tumbado ese ministerio de la igualdad cuando lo que se necesita es llamar a la reflexión al gobierno nacional atendiendo la importancia de ese ministerio para que se tramite en debida forma ante la necesidad de un ministerio que precisamente responde a una voz de carácter internacional en cuanto a la que la OCDE considera que Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica o de América entonces por encima tenemos a Brasil entonces ante semejante circunstancia de desigualdad social que vale la pena notar se nota se palpa con el acceso a las infraestructuras de servicios públicos con el acceso a la tierra con el acceso a una estructura administrativa que responda a esa necesidad de justicia y de equidad parámetros sobre los que se sustenta un principio de igualdad por supuesto que no vamos a tener una igualdad a nivel de un movimiento o de una política comunista no eso está reiteradamente resuelto por parte de la corte constitucional en donde habla de la proporcionalidad del principio de igualdad no todos podemos ser dueños de empresas no todos podemos ser obreros no aquí se necesita garantizar unos derechos de igual rango y categoría como por ejemplo la propiedad privada y la iniciativa empresarial pero a la gente hay que darle sus asistencias sociales y esas asistencias sociales se encuentran un obstáculo precisamente en el dominio del poder que ejercen estos fenómenos de plutocracia que se observan en nuestro estado entonces la igualdad se necesita para que el acceso a la salud llegue para que haya una igualdad retributiva en cuanto a las cargas impositivas en materia de tarifas de energía eléctrica que nos tienen agobiados precisamente por la decisión de estos sectores de gobierno y por supuesto de los congresistas de la denominada bancada caribe que han sido los causantes de este drama y de esta tragedia eso es inequitativo y desigual la situación de las mujeres en nuestro país es absoluta y brutalmente desigual que incluso ni siquiera dentro de los presupuestos de las entidades territoriales hay asistencia económica para sobrellevar una carga que ellas llevan alrededor de la pobreza menstrual en la que muchas mujeres por ese grado de pobreza y de miseria ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un paquete de toallas sanitarias que debe estar en capacidad del gobierno de suministrárselo precisamente por esa desigualdad material y física y humana porque es a la mujer a la que le corresponde la procreación y como producto de esa obligación natural ella se encuentra en esa capacidad y en esa situación de menstruar mensualmente y por tanto ni siquiera hay muchas de ellas que en esos márgenes de pobreza no reciben una mínima asistencia social en ese sentido razón por la cual desde un punto de vista humano esa secretaría o ese ministerio tiene que permanecer vigente y para ello aplaudo enormemente la decisión de la corte constitucional de modular su sentencia y permitir que en las próximas dos legislaturas entendiendo la importancia de esa política se pueda tramitar un proyecto que efectivamente concrete esos postulados y materialice un debido proceso alrededor del proyecto de formación de la ley entonces estoy completamente de acuerdo en que esa sentencia no debía perturbar de un tajo esa política del gobierno nacional sino que debía ser modulada esta política con base en esa decisión que precisamente ha adoptado la corte constitucional una decisión y agradecemos a nuestros invitados el día de hoy ha transcurrido el tiempo muchas gracias por este diálogo tan importante y con la altura que les caracteriza esta ha sido una decisión interesantísima vuelve la oportunidad de presentar el proyecto ante un congreso que está ampliamente cuestionado el día de hoy en todos los sectores de la opinión pública frente a un tema tan sensible lo cierto es que la política pública debe ir mucho más allá de los instrumentos jurídicos a los abogados muchas veces no nos gusta entender que las leyes son instrumentos de la política pero eso es lo que ha demostrado ser el espíritu de la ley a lo largo de la historia de la humanidad quienes hacen las leyes políticos y las leyes tienen fines e intenciones dirigidas noblemente a ordenar la sociedad y a establecer reglas de convivencia exigibles para todos pero en la práctica la palabra todos se vuelve una abstracción sin especificidades o para decirlo mucho más claro se vuelve inaplicable la generalidad de la ley se desvirtúa y hay personas que se benefician de esas acciones políticas que tienen un resultado estrictamente jurídico que son las leyes expedidas por el Congreso lo cierto es que el país hoy está distraído escándalo tras escándalo voy a citar tres propuestas dónde están las propuestas de infraestructura que iban a cambiar al país no voy a hablar del tren de Buenaventura hacia Barranquilla porque esto ha sido objeto de mofas de burlas y quieren que les diga ese tren es posible es viable lo que se necesita es voluntad se habló de abrir por el departamento del Chocó una forma de conexión paralela al canal de Panamá ya hoy nadie está hablando de eso y hace 50 años se presentó un proyecto parecido que nadie lo volvió a hablar pero no hablemos de trenes porque lo que hay ahora es un choque de trenes aquí un choque de trenes que lo que está es distrayendo la atención sobre lo fundamental ahora es el tema de las maletas con los carrotanques y el problema del agua potable se resolvió yo les voy a contar una experiencia personal breve yo asistí a un consejo de gobierno con el presidente anterior Iván Duque y le hizo una promesa a la comunidad Guayún en el municipio de Uribia de hacer un ejercicio periodístico allá en la que se decía que se iba a resolver el problema del agua potable y salió la gente contenta y feliz se justifican diciendo que llegó la pandemia bien siempre hay una razón para justificar la inacción política efectiva es hora de una nueva conciencia social hoy este gobierno construyó un plan de desarrollo a partir del agua y el escándalo que aflora es sobre unos carrotanques hay que generar una conciencia política distinta la política no debe ser el teatro de la corrupción en la que los actores estén buscando protagonismos que generen ganancias lucros y principalmente despojo de los bienes públicos aprovechamiento del erario este es un problema profundamente espiritual la corrupción está deteniendo el avance de la nación es hora de una nueva conciencia social inclusión sin exclusión esa es la cuestión muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla nos estamos viendo en todas partes es akkor S E H H H H ES I E